La pelea callejera de Alfredo Adame con una pareja en plena avenida de la Ciudad de México desató las críticas en redes sociales, pero también despertó diversas reacciones de varios famosos mexicanos, entre ellos Omar Chaparro, quien reprobó el comportamiento del conductor. Las declaraciones del comediante causaron la molestia de Adame que no tardó en arremeter en su contra. En un encuentro con la prensa, Alfredo Adame señaló que le tienen sin cuidado los memes que hicieron por la forma en la que peleó, esto luego de que el actor dijo tener conocimientos de taekwondo, afirmación que puso en duda Omar Chaparro en una entrevista para la cotorrisa. Alfredo Adame aseguró que las patadas de bicicleta es una técnica de artes marciales, si bien ya han sido varios los expertos que han salido a desmentirlo. Se les llaman patadas de pedalada o patadas de bicicleta que son como si anduvieras en bicicleta hacia arriba, existen esas patadas y el que diga que no es un inepto ignorante, dijo frente a las cámaras de Edén Dorantes. Más adelante, el conductor arremetió en contra de un entrenador de los famosos e hizo frente a las declaraciones de Omar Chaparro señalando que él sí ha practicado artes marciales. El entrenador pitero de las estrellas que dijo que no existían, las patadas, igual que el mequetrefe de Omar Chaparro que dijo que no era cinta negra y ese rollo. Toda esa gente envidiosa, acuérdate que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia, pues tienen el sueño muy ligero, aseguró. Asimismo, indicó que sigue en pie la denuncia penal que interpuso en contra de la pareja con la que se enfrentó hace unas semanas y confesó que acudirá con las autoridades para ampliar su declaración. Ya se les levantó la denuncia penal a nivel federal en la Fiscalía General de la República, ya los están buscando y bueno voy a presentar y ampliar una declaración con algunas cosas como la factura de la cadena. Mencionó refiriéndose a Joya que supuestamente le robaron. Durante una charla en el podcast de Slovotsky y Ricardo Pérez, el actor habló de la ocasión en la que golpeó a un reportero que lo sacó de quicio. Fue entonces que Chaparro se refirió a Alfredo Adame y Eduardo Yáñez por sus mediáticas peleas. No sé si hice mal o bien, pero si lo tiré al suelo y lo revolqué. Lo pataleé, peor que Yáñez. Mucho peor porque Yáñez solo le dio una cachetada, yo lo costaleé, lo pataleé, le pegué en el estómago, dijo. Añadió que fueron muy controlados los golpes que propinó al reportero, ya que toda su vida se ha ejercitado, a diferencia de Alfredo Adame y yo si entrené toda mi vida. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.